Música Bajo los lineamientos del Ministerio del Deporte y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia Indera regresan los Juegos Comunales 2021, un espacio importante que busca unir a los barrios a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas. ¿Cómo no? Nosotros estamos haciendo una convocatoria, los funcionarios del Instituto Municipal están haciendo esto de manera muy juiciosa, esperamos más o menos la participación de 70 barrios de los Juegos Comunales, ya estamos más o menos llegando a la mitad de esta meta, tenemos más o menos hasta el 15, 16 de mayo para cerrar inscripciones y queremos hacer una gran convocatoria, que la gente de nuestros barrios, de nuestras comunas se estimule para hacer el deporte y por supuesto para llenar nuestros escenarios deportivos en la ciudad de Armenia. Las Juntas de Acción Comunal, tanto rurales como urbanas en Armenia, pueden participar de este evento deportivo que contará con una importante premiación por parte de la Administración Municipal. Bueno, esperamos más o menos iniciar en 20 días, un mes y por supuesto que la premiación siempre está de la mano del gobierno municipal, del Instituto Municipal con entrega de implementación, uniformes deportivos, balones y todo lo que corresponda para la estimulación y la motivación de nuestros deportistas. El compromiso es todo, las garantías son todas, queremos brindarles las mejores condiciones a nuestros deportistas de barrio para que se sientan cómodos, para que utilicen nuestros escenarios deportivos que tenemos muy bonitos, el Coliseo del Café, Coliseo del Sur, el Estadio Centenario, el Estadio de Atletismo. Y es así que el compromiso de la Administración es total, al momento tenemos más o menos 35 barrios inscritos. Durante el mes de junio se dará apertura oficial a estas justas deportivas comunales que esperan contar con la participación de 70 barrios en disciplinas como fútbol de salón, baloncesto, billar, ajedrez, atletismo, entre otras.